La joven emprendedora Aleska Lara fundó Choco Decoraciones Vicky, una idea de negocio que nació por su gusto a las fresas bañadas en chocolate. Para un 8 de marzo, pues un día bastante importante para nosotras las mujeres, decidí empezar, lo hice así como un poco de juego con la familia, hice unas cajitas decoradas de fresas de chocolate y me fue gustando y así he ido experimentando y avanzando conforme voy con el negocio. Tiene distintas maneras de ofrecer las fresas para que sea más atractivo al cliente. Arreglos con globos, con frutas personalizados, deseándole los mejores deseos a los chicos y cosas así. ¿Qué tipo de decoraciones? En sí arreglos, arreglos frutales con manzana, uva y le agregaban el globo personalizado con el mensaje que deseaban para la persona. Las fresas con chocolate es lo que más les gusta a los clientes, pero Lara no deja de sorprenderlos y les ofrece los marshmallows con chocolate y con precios asequibles. Van arreglos de 200, 300, dependiendo de lo que el cliente pida y a su comodidad. ¿A dónde se pueden contactar? Tengo mi página en Facebook, salgo como arroba chocolate decoraciones Vicky. El servicio es únicamente delivery, pero esta emprendedora pertenece a la familia del MEFCA, quienes le instruyen para que su negocio en línea crezca. Con imágenes de Víctor Sandino, Amelia Calderón, TV Noticias.